Hoy completa, como decíamos antes, con el Ministro de Turismo y Deporte recorriendo Centenario y Neuquén. El miércoles vamos a hacer distintos cierres en Centenario también y Neuquén Capital, con todos los compañeros y compañeras de la lista del Frente de Todos y Todas, esta lista de la unidad, la lista de Alberto y de Cristina. Y el jueves a la mañana vamos a estar viajando a Buenos Aires, porque hacemos un cierre a nivel nacional, junto a Alberto y Cristina en Tecnópolis, con el Gabinete también del Gobierno Nacional, con todos los ministros y ministras, y los candidatos que estamos justamente respaldando estas políticas que lleva adelante Alberto y Cristina. La verdad es que estamos muy confiados que vamos a hacer una gran elección. Hemos cumplido con el objetivo que nos propusimos hace un mes atrás, que tenía que ver con recorrer toda la provincia y estar cerca, digo, más allá de las propuestas que llevamos desde el Frente de Todos y Todas. Queríamos en esta primera etapa escuchar las realidades de las distintas regiones, que lo venimos haciendo, pero que la problemática en este año y medio de pandemia se acrecentó, por eso es que queríamos hacer un recorrido por todos los sectores de la provincia, lo pudimos hacer, terminamos hace dos o tres días ese recorrido. Así que creemos que vamos a hacer una gran elección este domingo, este 12 de septiembre.